Justo ayer me di cuenta Es solo cuestión de plata Mientras diez británicas cobran Una sola es la que paga Ve como piensa la gente A veces la diferencia Es tan grande que parecen Seres de alguna otra tierra Y que me dicen No es a casa Son que severas de un avión Quizá en la soledad No haya dolor De pensar De pensar De pensar En nada No hay 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 nada La piscina del trabajo, llegando el año nuevo Todos se pelean por ese maldito ascenso Con la total frustración, algunos la viven de rosa La ciudad se pone grande, y cada vez más peligrosa ¿Y qué me dicen de esta casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar Por dolor de pensar, de pensar en nada Oh, nada Oh, nada Oh, nada Oh, nada Gracias Gracias.